¿Qué es la Procuraduría General de la República en los próximos cuatro años de gobierno? Ya sea que el presidente Luis Abinader siga en el poder o ya sea que entre otro presidente. Porque yo no me creo lo que planteó Iván Lorenzo, y no es por ir en contra de él lo que me dijo a mí, de que si Abel Martínez gana, el presidente electo echará o derogará esa ley. No me creo eso. Porque inmediatamente se da un cambio de presidente, ya sea Leonel, Abel o cualquier otro, Carlos Peña, el que sea que llegue. No es verdad que van a echar esa ley para atrás. Quienes tengan intereses en el DNI buscarán la forma de hacerle entender al presidente que eso tiene que quedarse así como él lo encontró. Y en un escenario donde una central de inteligencia no tenga que depender de un juez y no tenga que depender de la Procuraduría o el Ministerio Público, en donde se va a crear la desigual situación de poder en la cual el DNI sí va a poder requerirle sí o sí información a la Procuraduría y a la Fiscalía. Pero tanto la Procuraduría como la Fiscalía no a ellos. Se crea un desequilibrio que va a inclinar la balanza enteramente a favor del DNI. Y esta situación se va a traducir en una mayor cuota de poder del DNI por encima de estos organismos. Lo cual en términos prácticos significa que ya un presidente podrá operar como le dé su bendita gana sin el más mínimo temor a retaliación política, al menos en cuanto dure su mandato. Pero para que eso opere, el resultado de eso va a ser que la Procuraduría será inoperante y va a perder todo su poder dentro del sistema de justicia dominicano. Bueno, así pues, ahora Celeste, que ya ha trascendido que será la próxima procuradora, eso es parte del acuerdo que tiene Luisa Binader con Guillermo Moreno, será una procuradora que estará ahí, va a estar ahí de manera decorativa. Pero otra cosa que no se ha analizado. Sabiéndose públicamente que el DNI puede manejar toda esa información ya amparado por la ley, incluso políticos de la oposición irán al son de papeletas a requerir información a ese DNI. Porque hay un tema, la corrupción es inherente al ser humano. El afán de poder, ese sentir de que yo tengo algo que los demás desean, eso está dentro de todos nosotros. No es verdad que los hombres que ocupen cargos de decisión en el DNI serán ajenos a eso. Van a pasar a ocupar la posición de poder más privilegiada. ¿Y cuál es? Requerir información a todo el mundo, más todos no podrán requerir la información de ellos. ¿Usted quiere un mayor desequilibrio de poder? ¿Usted quiere un mayor desbalance de los agentes que operan en una sociedad democrática que ese? O sea, porque al menos en democracia, aunque ciertamente el presidente tiene poder, bueno, pues la opinión pública ejerce influencia y los mandatarios dan un paso adelante o un paso atrás en función del sentir colectivo, del rechazo o aprobación que suscita una medida. Y hay un mecanismo de regulación interna de la sociedad, la reactancia que tenga la población. Pero eso no está presente. Cuando existe un organismo de poder que puede requerir información a todos, más los demás, no de él. Ahí se quiebra totalmente ese balance. Entonces, la Procuraduría y la Fiscalía van a perder poder total. Ya no valdrá la pena hablar de ministerio público independiente con la existencia y puesta en marcha de ese DNI. Usted es inteligente. Usted ha comprendido. La conclusión de la irrupción de ese nuevo DNI es que va a quedar desarticulado e inoperante el despacho del procurador o la procuradora. Le han quitado el poder. Así de simple. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Daniel Rivera, quien fuera ministro de Salud, va a asumir la candidatura a senador de Santiago. Entonces el presidente lo reemplaza por el doctor Víctor Atala, que es el nuevo ministro de Salud. Uno infiere, bueno, la intención del presidente ahí, en esa línea, es que no se utilicen los recursos del Estado en favor de un candidato funcionario que va a las calles. Sin embargo, con paliza, le designa un ministro interino para que paliza pueda volver a sus funciones. Pero ¿a quién designa? Designa a Igor Rodríguez Durán, quien fuera viceministro, presidente provincial del PRM en Puerto Plata, para ser más claro, asistente personal de José Ignacio Paliza, presidente del PRM, jefe de campaña de Luis Abinader y oficiosamente sigue siendo el ministro administrativo de la presidencia. Ahí usted ve otra cara del presidente. Estamos viendo que el presidente aquí garantiza que este funcionario sí, aquel no, el de Santiago. Vamos a cuidarnos ahí porque en Santiago tenemos un problema. Explotó lo de Miguel Gutiérrez, explotó lo de Yamil, es donde se fue. La mamá de la mamá. La mamá de la mamá estaba pirando, hay que tapar eso. Entonces vamos a administrar eso, vamos a rellenar eso con un candidato, senador, para que recoja los votos del PRM, pero no podemos inventar mucho ahí en Santiago porque no soportamos otro escándalo más. Yo decía en mi canal que si hay una provincia, ¿verdad? Dentro de todas las críticas que se le puede hacer al gobierno del presidente Binader, si hay un lugar donde sí se ha hecho un trabajo desde el gobierno es en Santiago, donde sí se ha invertido, es en Santiago. El presidente de Santiago, la vicepresidenta de Santiago, el presidente del Senado de la de Santiago, de Estrella. Ahí sí hay una inversión importante. Entonces, el presidente necesita recoger los votos ahí y no necesita más escándalo. Ahora, cuando tú ves que desinan al asistente de Paliza, ministro administrativo, en un tente ahí para que Paliza siga controlando su ministerio administrativo, las influencias, los favores, el populismo, el clientelismo que se puede mantener de ahí a su jefe de campaña, que tú sabes cuál es la intención. Que tú sabes cuál es la intención del presidente de ahí con Paliza. Y José Ignacio Paliza, que se caracterizó al igual que Faride. A Faride se atacó más, le atacó más la oposición porque Faride estaba intentando volver a aspirar a un cargo electivo. Paliza no. Pero Paliza tiene las mismas falencias y adolece de lo mismo que Faride. Paliza era un carito chocón desde la oposición. Un legislador crítico, aguerrido. Decía que la gasolina era un abuso. Yo recuerdo el video. Un abuso. Un abuso del gobierno que le cobren tantos impuestos de la gasolina. Un abuso. No ha dicho ni Pío que este gobierno que más subió la gasolina le pasó lo mismo que a Ito Bisono. Pero de los préstamos, ni se diga. Ahora como jefe de campaña del presidente de alguna vez, como ministro administrativo de la presidencia, sin la responsabilidad de tener que ir a la oficina y sin uno de los trabajos, sino mandando raya por detrás porque su asistente en dominicano, su guaremate, es el ministro administrativo de la presidencia, él va a seguir oficiosamente dirigiendo esa dependencia, pero no para cumplir sus funciones en el Estado, sino para cumplir sus funciones como jefe de campaña de la relación del presidente. ¿Tú me entiendes? Mira, por ejemplo, como, repito, en Salud Pública pone al doctor Víctor Atala resolver un tema partidario de compromiso político que está correcto. Su hermano, Alberto Atala, está pidiendo a la alcaldía. No, Mario, y escúchame, y ahí, con el enlombramiento de Víctor Atala, él hace lo correcto porque rompe una cadena de influencia. Daniel Rivera es parte de ese grupo de Santiago que representa mayormente Raquel Peña, pero Víctor Atala no. Porque es de la capital. Víctor Atala no te va a dar ese orden y así, y Abinader ahí se cura en salud. Sí, pero evitando que se le haga más problematía. Y tú vas a escuchar, es una interpretación, una intención correcta, pero con paliza hizo todo lo contrario. Todo fue lo contrario. Entonces, ¿qué va a pensar la misma dirigencia? Pero, presidente, esto es una oportunidad por un año para que usted le dé participación a un dirigente que se ganó un espacio en el gobierno llevándole al poder en el 20. No, déjenle su paliza. ¿A quién pone al asistente de paliza de Puerto Plata que siga dirigiendo el mentiramiento de la presidencia? Porque va a pucharle el juego a la estrategia de Luis de su relación. No le importa más nada. Entonces, ¿dónde quedó el decreto 1-24 de transparentar y regular los usos, los gastos en publicidad para que no se mal lo utilicen durante la campaña? Eso es muy diferente y eso es diametralmente diferente a tu designarle al asistente de paliza a mi nieto que me dio la presidencia. O sea, una evidencia más de que todo eso fue una palafernalia discursiva, ¿no? De pose para seguir en lo mismo, peor, más descaradamente. cuando tú sumas todas las acciones del gobierno que yo he dicho en reiteradas ocasiones, no solamente el gobierno que amplio todos los candidatos de todos los partidos están dispuestos a hacer lo que sea, lo que sea para obtener su objetivo. Y el presidente de la república, presidente candidato a la reelección de su partido, está demostrando que está dispuesto a hacer lo que sea. Miren las acciones, designación directa, reunión en palacio con los funcionarios para que se cuiden en los usos de los recursos del Estado, le ponen un asistente a paliza, manda una ley al Congreso para que se para que se modifique la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia para tener acceso directo y sobre todo legal, legal, a joderme. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país 6 6 7 8 9 10 10 11 13 15 16